Trabajar durante la pandemia ha sido todo un reto. Ha sido siempre un reto porque la comunicación, en el caso de la animación, es algo importante. Es una cosa, se puede decir, que medular a la hora de hacer un trabajo. Pero ha significado, sobre todo las cosas, estar ocupados cuando muchos, desgraciadamente, no han tenido trabajo. Nosotros, se puede decir que hemos estado completamente abocados en terminar un largometraje. Y eso ha sido, aparte de la satisfacción profesional, ha sido una satisfacción casi que psicológica, ¿no? De tener la mente ocupada en medio de toda esta situación análoga, ¿no? Y como anécdota podría decir que los trabajos a distancia a veces creaban confusiones con algunos detalles, ¿no? Porque las inflexiones, la hoja, el texto a veces tiende a confusión. Pero siempre se llega a una solución de lo más fructífera y agradable para el resto del equipo.